Los ingresos por las exportaciones para Chubut cayeron un 0,7% impulsado nada más que por el petróleo, cuyos precios internacionales vienen en picada de acuerdo a un reciente informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, aunque aumentaron su participación en productos como lanas, minerales y pescado durante el primer semestre del año. Los pingüinos ya están en Punta Tombo. La colonia continental de Magallanes podrá ser visitada por el público a partir de la semana que viene. Ahora están finalizándose los trabajos de mantenimiento en el área natural protegida para constatar las condiciones y hacer la apertura de la nueva temporada. El Gobierno Nacional anunció obras para desarrollar un puerto cerealero en Puntaquilla que cambiará la matriz productiva de Santa Cruz. La inversión que realizará el Gobierno Nacional en esta primera etapa será de 15 millones de pesos y servirá para instalar una planta de silos en Puntaquilla.